La tuberculosis ha sido desplazada del primer puesto como enfermedad infecciosa que más mata, pero con la llegada de la pandemia, el COVID ha pasado a ocupar el lugar que ha dejado dicha tuberculosis. Según estudios, el doctor Alejandro Lagos afirma que ambas enfermedades tienen un cuadro clínico similar. Se transmite por las gotitas de fluj, es decir, las gotitas de saliva que nosotros expelemos. Entonces, las medidas de protección casi siguen siendo las mismas una para la otra, ¿verdad? No hay que descuidarse. Recordemos de que la tuberculosis, aunque la enfermedad es un poquito más alargada, siempre produce subestragos en los pulmones, igual que el COVID-19. Entonces, nosotros seguimos recomendando, seguimos recomendando que para la tuberculosis hay que aplicarse la vacuna, hay que aplicarse la vacuna de cero a cinco años, ¿verdad? Esto es gratuito y para el COVID-19 también se pueden aplicar las vacunas. Lagos indicó que hay algunos lugares que las personas están propensas a enfermarse de la tuberculosis en el país. Nosotros aquí en Managua teníamos una zona muy endémica de tuberculosis aquí al lado de Ticuantepe. Ha sido una zona donde familias han tenido, ¿verdad?, la bacteria y han desarrollado la enfermedad y han sido tratadas, pues. Pero las personas que duermen en el suelo, en el piso. Recordemos que el VAR, vacilo ácido alcohol resistente, es así como dice, es resistente a antiséptico, a cosas y puede dilatar por año en la superficie. Se duermen en una situación de hacinamiento, con tosedores que no han sido diagnosticados ni por una neumonía, ni por un nama, ni por una bronquitis, y que no tienen la vacuna, corren el riesgo de que se dé una tuberculosis y se transmita. ¿Esto ocurre dónde? Bueno, lo más común y natural, digo yo, pues, es en el campo, donde muchos duermen en un solo cuarto. Y es probable, pues, que en los campamentos también, en las fincas, donde hay hacinamiento de personas, también ahí sea un lugar donde podríamos encontrar tuberculosis. Cada año, el 24 de marzo, se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis. Noticias 12, Darlen Tellez.